Hola, ¿qué tal amigos de Gol México? El ministro de Energía encargado, Roberto Luque, enfrenta una de las peores crisis eléctricas de la historia de Ecuador. La mañana de este 9 de mayo, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Luque ha explicado que el gobierno analiza opciones de generación de energía, entre estas la posible compra de barcazas. La situación energética está condicionada por el nivel de los embalses, las precipitaciones y las decisiones tomadas frente a la demanda energética. Luque ha mencionado que el sistema de energía en Ecuador es bastante complicado y cualquier error podría impactar su operatividad. Además, indicó ante la Comisión del Congreso que, incluso en situación de crisis, el ministerio debe analizar con detenimiento las ofertas de generación de energía para no contraer contratos que puedan generar inconvenientes después de ser suscritos. Roberto Luque, ministro de Energía de Ecuador, aseguró en una rueda de prensa que Colombia volvería a vender energía a dicho país. Pero los más recientes incidentes con México sería un impedimento. La grave sequía que vive Ecuador ha sumido al país en la oscuridad. Ecuador está a oscuras, no sólo porque los apagones de más de siete horas continúan este domingo, Día de la Madre en todo el país, a pesar del anuncio presidencial de que se suspenderían, sino también porque se desconoce la gravedad de la crisis que afecta al sector energético y quienes son los responsables. Las pistas las da el gobierno a través de sus decisiones. Desde seis horas en el día, de las ocho que se trabaja, no hay como hacer más mucho. Entonces, el trabajo que a nosotros nos dan, no hay como desempeñarlos como tiene que ser. Bueno, yo creo que es una pérdida económica para el país porque al decretar este feriado, yo diría que el feriado es la sustancia de labor y afecta a todos. Todo esto se agrava, como por ejemplo el último decreto que ha firmado Daniel Novoa. Es por eso que ni siquiera un día tan importante para las madres ecuatorianas se salva de esta grave situación, que ha empeorado por la solidaridad de nuestros hermanos colombianos hacia el gobierno mexicano y esto está afectando a todo nuestro país. Roberto Luque, ministro de Energía de Ecuador, aseguró en una rueda de prensa que Colombia volvería a vender energía a dicho país. Pero los más recientes incidentes con México serían un impedimento. El pasado 16 de abril, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, declaró emergencia en el sector eléctrico, anunció investigaciones por supuestos saboteos en plantas eléctricas y solicitó la renuncia de la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo. Dichas investigaciones se ordenaron porque, según Novoa, en distintas plantas de energía se habrían presentado supuestos sabotajes como una estrategia política ante la Consulta Popular que se celebró el pasado 21 de abril sobre la posibilidad de habilitar la extradición en Ecuador. Bueno amigos, por favor dinos qué opinas de esto dejándonos en los comentarios. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.